Gracias Señor, yo le invito mis hermanos si usted así lo desea póngase sobre sus pies delante de su televisión, computadora, celular, de cualquier device que usted esté usando y acompáñenos en este momento de júbilo para adorar al Señor juntos, amén, gracias Señor Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Si Señor Si se la saben pueden cantarla con nosotros, gracias Jesús Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Que todos conozcan su verdad, Él es el camino al cielo Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Que todos conozcan su verdad, Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Queremos ver, queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad desired, Él es el camino al cielo Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Paso a paso hacia adelante, día a día hasta conquistar Las tinieblas derrotando y las fortalezas Vencemos más y más y más y más Sí, Señor, tu iglesia nunca se ha detenido, Padre Hemos levantado el altar en la oración en nuestra casa, Señor Y queremos seguir levantando tu nombre bien en alto Gracias, Señor Porque no estamos limitados a un espacio Sino que somos portadores de tu gloria, Señor Aleluya Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Paso a paso hacia adelante, día a día hasta conquistar Las tinieblas derrotando y las fortalezas Vencemos más y más y más y más Sí, Señor, seguimos hacia adelante, Padre Con tu gracia, con tu fuerza, Señor, y con tu poder Queremos a Cristo levantar y ver su bandera en la ciudad Queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesucristo en majestad Queremos ver, queremos ver, queremos ver a Jesucristo en majestad Queremos ver, queremos ver, ver a Jesucristo en majestad Si, Señor, es el anhelo de nuestros corazones, Padre Verte en majestad, Señor, tomando tu lugar, Padre En nuestra oración en esta mañana, en esta tarde, Señor Que tú abras las puertas No solamente de la iglesia Pero de las naciones, Señor A tu palabra A tu palabra, Señor A tu reino, Padre Que tú, Padre, sigas estremeciendo Todo lo que tenga que ser estremecido, Señor Para que se oigan el canto De esperanza en esta ciudad y en esta nación Te damos las gracias por el privilegio Y por la oportunidad que tenemos en esta tarde de hacerlo Sí, Señor Acompáñenme todos con sus palmas Qué alegría poder ver las caras de nuestros hermanos Algunos de aquí hoy reunidos Gracias, Señor ¡Apáñenme todos con sus palmas! ¡Apáñenme todos con sus palmas! ¡Apáñenme todos con sus palmas! Gracias, Señor Gracias, Señor Te seguimos adorando Te seguimos adorando, Señor Te seguimos adorando, Señor Te seguimos adorando, Señor Te seguimos adorando, Jesús Entrónate, entrónate y toma tu lugar Ábranse las puertas que fluya la canción Que en nuestras calles se oiga el canto Cantos de esperanza y de celebración Danzas que van contra toda injusticia Sí, Señor Ábranse las puertas que fluya la canción Que en las calles se oiga la canción Que en las calles brota el canto Cantos de esperanza y de celebración Danza que va contra injusticia No sentías temblar los montes No escuchabas el cantantes No escuchabas el clamor Cuando los pueblos alababan A Jesucristo el Salvador No sentías temblar los pueblos No sentías temblar los pueblos No escuchabas el cantar Los perdidos proclamando Que en Jesucristo hay libertad Podemos verte Dios fluyendo Un reino un tanto a las naciones Los pueblos siendo a Jesucristo Abrenle las puertas a Él Prepara camino para el Señor Abranse las puertas Fluya la canción Que en las calles brota el canto Cantos de esperanza De celebración Danza que va contra injusticia Y ya tiemblan las tinieblas Cuando los santos le adoran Distintos ríos confluyendo Para borrar nuestra impiedad Podemos verte Dios fluyendo Un reino un tanto a las naciones Los pueblos siendo a Jesucristo Abrenle las puertas a Él Prepara camino para el Señor Abrenle las puertas a Él Fluya la canción Que en las calles brota el canto Tu cantos brota el canto Cantos de esperanza Que en las calles brota el canto Que en las calles brota el canto De esperanza De celebración Danza que va contra injusticia Gracias Señor Gracias Señor Queremos que tu pueblo Señor Pueda danzar en tu río En tu río Señor En tu río Padre Hemos estado clamando Por una visitación Señor Hemos estado esperando Por avivamiento Señor No solamente en tu iglesia Pero en toda la nación En toda la ciudad Señor En todas las calles Señor Queremos danzar en el río De tu presencia En el río de tu espíritu Señor Y como niños que queremos Jugar en ese río Y sumergirnos Señor Declaramos así Voy a danzar en el río 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 ¿Pueden cantar eso conmigo? Voy a danzar en el río 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 Abranse las puertas Cuya la canción Que en las calles brote el cantón Cantos de esperanza De celebración Danza que va Contra injusticia Sí, Señor Danza que va contra toda injusticia Te damos las gracias, Señor Por esa libertad que sentimos en Ti, Señor Por ese poder que tenemos en Ti, Señor Danzamos en Tu río, Señor Y hablamos a las naciones en esta hora, en esta tarde, Señor Para que se abra a Tu palabra, a Tu verdad, a Tu reino y a Tu justicia, Señor Escuchamos, Señor El canto de los pueblos Escuchamos, Señor, el canto de Tus hijos Escuchamos, Señor, las naciones Las naciones La voz de las naciones, Señor Proclamando, Señor, Tu verdad Tú eres el camino, la verdad y la vida Hablamos a las naciones en esta tarde, Señor Hoy la voz Hoy la voz De las naciones Llamando Hoy la voz Cuando los huérfanos clame ¿Quién irá por mí? ¿Quién le dirá las naciones? ¿Quién le dirá las naciones? Es la verdad Que Cristo es Él Hoy la voz De las naciones Llamando Hoy la voz Cuando los huérfanos clame Cuando los huérfanos clame ¿Quién irá por mí? 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 Y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Y las cadenas son rotas y las tinieblas deben huir Y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Serán por fin libres, sí, libres Y las naciones son abiertas Y las naciones se poslarán y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Y las cadenas son rotas y las tinieblas deben huir Y declaramos que el reino está cerca hoy de ti Serán por fin libres, sí, libres Mis hermanos con las palabras de esa declaración Aún en nuestros labios Subiendo como un incienso Y siendo absorbido aún por los muros, las paredes de este santuario En el nombre de Jesús Caminemos ahora como profetas y guerreros Aún esta congregación Que es una levadura de la congregación que hay La levadura aún es Representamos una levadura aún del reino de Dios mismo Representamos una levadura del cuerpo de Cristo Que es poderoso, imparable, inmatable No caminamos por fe Por vista Por vista, caminamos por fe Y llamamos las cosas que no son Llamamos las cosas que no son Como si fueran Mis hermanos Aunque no veamos muchas sillas y menos gente Lo que hay aquí es un ejército en el nombre de Jesús Pues hagamos esto Ya comenzamos Ya llegamos Tenemos el privilegio de estar en la casa de Dios Este puñado Ahora Le pedimos Ahora en el nombre de Jesús Caminemos en nuestra autoridad como profetas Y mientras nosotros hacemos estas declaraciones Mantengando por cierto nuestra distancia social Caminemos por los pasillos de este espacio ahora Libre, libre, libre Walk Declare Walk Declare Walk 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 in faith Atando en el nombre de Jesús Todo espíritu de temor Tomen autoridad Bendiciendo estos espacios Bendiciendo a los habitantes de estos espacios Llamando a nuestros hermanos por nombre Mis hermanos Ríos Mis hermanos Martínez Mis hermanos Pérez En el nombre de Jesús Mi hermana Mi hermana Bosch Mi hermana Paniagua Declaramos Señor Santo Que estos atrios están llenos En este momento de ángeles Este espacio está lleno En este momento De la gloria de Jehová Pero Padre Desde ya declaramos Estos pasillos llenos De almas Pero no almas cualquiera Almas Hambrientos Y sedientos Por los atrios de Jehová Hambrientos Y sedientos Por los atrios de Jehová Señor Que sanidades Acontezcan Aún Al pasar por el umbral De este templo Señor Segura declaración Del púlpito aún Que la unción Sea tan poderosa Que la unción Sea tan poderosa En este lugar Padre Que tu gloria Señor Traiga convicción Del pecado Aún En el parqueo Señor Que estos Señor Que haya Señor Que no nos cansemos De los testimonios De sanidad Que se oirán aquí De los testimonios De liberación Que se han de oír Padre Tú estás afilando El hacha De esta iglesia Tú estás afilando La espada De esta iglesia Señor Tú estás tomando Esta iglesia En tus manos Como una hacha Señor Estás tomando Ángel de Jehová Tú estás tomando En tus manos Esta iglesia Como tu espada Maestro Y las está afilando Y está sacando Un punto Señor Nos está haciendo Un pueblo Guerrero 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 Hambrientos Para ver tu gloria Hambrientos Para ver tu unción Derramada En este lugar Libres 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 Oh Padre Tu nombre El cielo Lugirá Con fuerza Haz temblar Este lugar Lo escuchas Es el sonido Celestial Que a la tierra Tocará Oh Padre Tu nombre El cielo Lugirá Con fuerza Haz temblar Este lugar Lo escuchas Es el sonido Celestial Que a la tierra Tocará Espíritu Ven Desata El poder Los muros Caerán Y el cielo Vendrá Oh Cristo Oh Cristo Tu nombre Vamos a exaltar Tu gloria Sacuda Cielos Tierra Y mar Avivamiento Venga Tu reino Este lugar Venga Tu reino Este lugar Espíritu Ven El poder Que está Tanto De Los muros Caerán El cielo Vendrá De El poder Tanto Vendrá Bendito sea Señor en tu santuario Te alabamos Y reconocemos tu presencia Señor en este momento Sigue llenando este lugar Sigue derramando tu presencia sobre nosotros Los que estamos aquí Los que están en sus hogares Los que están en otros países Los que están en otra parte de esta región de Nueva Inglaterra Donde sea Padre tu gloria llena esos lugares Tú estás aquí Y tú estás cumpliendo tu voluntad en nosotros Tú estás haciendo cosas que no entendemos Cosas que no podemos explicar Pero tu voluntad está siendo hecha en el mundo Tu reino está avanzando Tus planes se están realizando Nosotros simplemente observaremos Y nos alinearemos contigo Padre querremos caminar a tu lado O detrás muy cerca de ti Señor Y nos gozaremos En ver a nuestro Dios Levantarse sobre las naciones Ya viene a mi mente La expresión del Salmo Abrido puertas Y entrará Abridos puertas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Jehová el fuerte y valiente Jehová que es el poderoso en batalla Tú estás abriendo las puertas Aleluya Aleluya Tú estás abriendo las puertas Para que entre el deseado de las naciones Tú estás cumpliendo tu propósito Señor Padre que nuestros ojos no sean torpes Para entender lo que tú estás haciendo Padre Que no seamos toscos Y dejemos de ver Tu carroza avanzando Señor Tu poder allanando los espacios Los caminos siendo preparados Lo que está demasiado alto Tú lo estás rebajando Lo que está demasiado hondo O caído Tú lo estarás levantando Lo que está torcido Tú lo vas a estar enderezando Para que venga el Rey de Gloria Tú estás preparando las calles Por donde va a entrar el Rey Padre en esta mañana nosotros declaramos Que no es el hombre No es el virus No es el caos del universo Es el Dios de los ejércitos En control de su creación Llevando a las naciones Por donde Él las quiere llevar Usando su señorío y su soberanía Padre Nosotros no te pondremos trabas Nos gozaremos en que el Rey de Gloria Haga lo que a Él le dé la gana Y que lo haga en la manera en que Él quiera Y que nosotros simplemente Estaremos mirando Padre No te cuestionaremos No trataremos de maquillarte Tú eres el dueño de la vida y de la muerte Y tú haces lo que tú quieres Padre Nosotros nos gozamos en ver tu gloria manifestarse No trataremos de arreglarte En ninguna manera Señor amado Nos gozaremos en que tu voluntad sea hecha En las naciones Nosotros somos fertilizantes Para tu tierra Padre Somos estiércol Que tú puedes usar para fertilizar tu tierra Nuestras vidas y nuestras muertes Están en tus manos Padre Y nosotros nos gozaremos en ver tu gloria manifestarse en la historia Señor Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Nosotros simplemente Estaremos mirando Desde el lado Siendo testigos De tu mover Y nos gozaremos en tu salvación Nos gozaremos en que tú cumplas tus propósitos Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Padre Venga tu reino Señor Lo único que tememos es que No veamos tu gloria llegar Padre Lo único que tememos es que Nos quedemos como estamos Y que el mundo siga su proceso de Arrogancia y de Resistencia a tu voluntad De idolatría De descuido de tu grandeza Y de tu santidad Eso es lo que tememos Padre No le tememos a más nada Cúmplase tu propósito Señor Que tu iglesia sea encontrada Fiel Alerta Y discerniendo tu voluntad Señor Cumple tu voluntad Padre Ayúdanos a estar a la altura De tu mover Ábranse las puertas Señor Entre el Rey de Gloria Por las puertas De esta ciudad De esta nación Y si tu carro Tiene que arrollar Lo que sea Que se oigan las ruedas De tus carros Triturando Todo lo que está Sea vivo Sea inerte Cúmplase tu voluntad Hágase tu voluntad Señor Haz lo que a ti te dé La gana Padre Porque sabemos que será bueno Será justo Será santo Y por definición No podrá ser Cuestionado Padre Gracias Somos material Para que tu lo formes Como tu quieras Aleluya Quita la grasa De bebé De nosotros Señor Padre Quitala las tonterías En que nos metemos Señor Diciendo cosas Que no creemos Padre Ayúdanos a vivir Tu palabra A abrazar La retórica Que usamos Todos los domingos Señor Cuando venimos a la iglesia Entranos En la materia prima De tu reino Padre Y hágase tu voluntad Gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Amén